Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de ProKakaReview. En el vídeo de hoy veremos los 10 mejores juegos de Android del año. Así que bueno, empezamos. De la década de los peinados imposibles, los excesos y los trajes color pastel, llega la historia del ascenso de un hombre a lo más alto del escalafón criminal. B-Side City, una inmensa urbe que comprende playas, pantanos, barrios elegantes y ghettos. Es una de las ciudades digitales más variadas, completas y rebosantes de vida jamás creadas. El juego que conviene una mecánica del mundo abierto con una historia que avanza gracias a sus personajes. Llegarás a una ciudad rebosante de lujo y degradación que te permitirá triunfar de la forma que elijas. Adéntrate en un mundo donde la humanidad libra la batalla final por la supervivencia ante un apocalipsis zombie mundial. Encuentra un lugar seguro para usar como escondite, equípate y pelea por tu vida en esta lucha en tiempo real por sobrevivir a un ataque de muertos vivos sedientos de sangre. Súmete a la resistencia mundial. Combate la plaga de zombies que pone en peligro la subsistencia de la tierra. Ya que la humanidad depende de ti para tener una nueva oportunidad. Sumérgete en el shooter de acción más memorable de la historia. Siente la intensidad dramática de la historia y métete en el papel de las dos partes implicadas en la contienda. Jugando también con el villano Edward Page. Domina el campo de batalla con un nuevo sistema de movimiento táctico. Comienza la guerra, participa en la acción que se desarrollará en todo el mundo. Desde la Antártida hasta Barcelona. Siente el caos de la guerra en el campo de batalla con gráficos dignos de consola, agrimaciones realistas y objetos dinámicos. Cut the Rope Time Travel es una aventura completamente nueva. Llena de viajes en el tiempo, caramelos y acción basada en la física. Con dos graciosos monstruitos nuevos a los que dar de comer en cada nivel. Cut the Rope Time Travel ofrece el doble de diversión con la experiencia de juego habitual. Visita escenarios increíbles como la Edad Media, el Renacimiento, el Barco Pirata, el Antiguo Egipto, la Antigua Grecia, la Era de Piedra, la Era Disco, el Lejano Este y el Futuro. Bike Race, uno de los mejores juegos de motos para Android. Muy divertido y simple, gana estrellas para desbloquear nuevos niveles. 18 mundos adictivos, 144 desafiantes pistas y 16 motos increíbles. Clash of Clans es una adictiva mezcla de planificación estratégica y combates rápidos. Recluta un ejército de bárbaros, magos, dragones y otros poderosos luchadores. Únete a un clan de jugadores y sube de categoría. O crea tu propio clan para disputar la propiedad de un reino. Únete a Swampy, Ali y Cranky en su nueva gran aventura. Por fin llegarás a la escuela del más exitoso juego de puzles de Disney basado en la física. Where's My Water 2 arranca con tres nuevos escenarios, la cloaca, la fábrica de jabón y la playa. Y todos los puzles son gratis. Quita la tierra para guiar el agua limpia, el agua morada y el vapor. Y así ayudarás a Swampy y sus amigos. Juegan más de 100 niveles diferentes y desafíos con nuevos gráficos en el universo de los caimanes. Traffic Racer. Conduce tu coche a través del tráfico de la carretera. Gana dinero, mejora tu coche y compra otros nuevos. Impresionantes gráficos en 3D. Manejo del coche suave y realista. 19 coches diferentes para elegir. 4 ambientes detallados y 4 modos de juego. Un juego simple y adictivo. Disfruta de 15.000 juegos divertidos a medida que intentas recoger a todos los personajes del juego y conseguirás nuevos niveles. Pero para esto necesitarás lograr altas puntuaciones. Desde pirañas, serpientes, cruces de nivel y trenes. Los niveles se irán complicando cada vez más y los tendremos que ir superando en menos tiempo. Un juego simple y adictivo que deberías probar. Angry Birds Go, más conocido como el Mario Kart para Android. Lo cierto es que dista mucho de convertirse en el juego de carreras por la excelencia para Android. Pero Angry Birds Go sí que posee todas las características para estar entre las mejores aplicaciones del 2014. Con unos gráficos 3D muy cuidados y una acción trepidante. Tendremos que competir en la piel de los cerdos robahuevos o los pájaros locos. Mejorando nuestro kart por el camino. Así que bueno, si os ha servido y os ha gustado, dejadme un like, suscribiros para más vídeos como este. Y ya sabéis que en el canal de ProKaki Review podéis encontrar los mejores análisis, tutoriales, reviews, comparaciones y noticias sobre el mundo de la tecnología. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.